Hola, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a reparar este par de controles joystick Veremos que problemas tiene y que soluciones podemos darle Así que si quieren saber como, entonces quédense hasta el final del video En esta ocasión el problema consiste en el cable USB que conecta los controles a la computadora Entonces la reparación se va a basar en soldadura con cautín y estaño Las herramientas que vamos a ocupar para esta reparación son estas El cautín El estaño Un destornillador Y una cuchilla Ahora procedemos a desatornillar los controles Una vez de que ya tenemos el control desarmado vamos a proceder con la reparación Lo primero que vamos a hacer es pelar los cables para poder soltarlos con el cautín Ahora voy a poner tel bisschen el color como este El revelador Defer Corona Ahora lo primeroakovan Unочки primordial 과�TV Lootras Las Vegas Una vez hecho este procedimiento vamos a proceder a usar el cauchín. ¡Suscríbete al canal! Ahora procedemos a soldar los demás cables y lo hacemos en el orden en el que estaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos que esperar a que se enfríe un poco para poder remontar los controles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!